Que fue mi gente, es John Acu, a viva en esta oportunidad vamos a hablar sobre un pequeño paso para las mujeres, pero un enorme paso para las feministas. Esto es algo verdadero, vaya sacando los pañuelos para que se puedan sacar las lágrimas, porque es un momento tan especial, tan importante, tan histórico. Resulta que por primera vez en 102 años, mujeres pudieron comer y beber en la cantina indio-azteca en Monterrey. Entonces, las mujeres entraron a la cantina indio-azteca y se negaron a retirarse hasta ser atendidas, rompiendo de esa forma 102 años de tradición y únicamente atender a hombres. Básicamente lo que hicieron es que un grupo de cinco mujeres, incluyendo a la actriz Laisha Wilkins, entraron al sitio y se sentaron en una de las mesas de madera de 80 años de existencia a esperar ser atendidas. Sin embargo, ninguno de los encargados se acercaba a ellas para tomarles la orden. Un mesero se aproximó a las aspirantes de clientas para persuadirlas de retirarse y, de hecho, les recomendó ir a la sucursal de San Pedro Garza García, en donde sí se admiten mujeres. Y también les comentó que el establecimiento estaba pensado solo para hombres y que ni siquiera tienen baños para mujeres. Pero ellas se negaron a irse hasta ser atendidas, entonces los encargados no tuvieron más que servirles lo que les pidieran. Y de esta forma, el 13 de octubre de 2022 queda establecido como el día en el que por primera vez mujeres comieron y bebieron en el Indio Azteca del centro de Monterrey. Entonces, para empezar, tenemos obviamente la idea de que tú tienes un establecimiento privado en el cual no puedes decidir quiénes son las personas que van a ser tus clientes. Eso se te va a imponer. Entonces, de acuerdo a eso, yo asumo que esto también significa que no van a poder haber espacios para mujeres. Por ejemplo, esos gimnasios que son únicamente para mujeres o esos centros de yoga, ¿verdad? O esos spas que son únicamente para mujeres. Estoy seguro que esos tampoco van a ser únicamente para mujeres. Yo estoy seguro que una buena cantidad de hombres, especialmente hombres pervertidos, ¿verdad? Para querer ir a estos centros de yoga a ver las clases ahí en la última fila, van a estar así, ¿cómo es la cosa así? Así, sí, así, ya. Estoy seguro que una buena cantidad de hombres entraría con mucho gusto a estos establecimientos. Entonces, ahora que aparentemente ya una compañía o un negocio privado no puede decidir cuáles van a ser sus clientes. Y obviamente, ustedes saben que muchos países este tipo de escándalos han generado por una multitud de razones diversas. Inclusive, en Estados Unidos, uno de los casos más notorios de los últimos años tenía que ver con estos torteros, estos pasteleros, ¿verdad? Que no querían hacer una torta para una boda LGBT. Entonces, obviamente, fueron cancelados, se fueron a la quiebra, tuvieron que cerrar su establecimiento. Entonces, una vez más, asumo que esa sería la práctica para ambos. Pero, pues, no. Porque, por un lado, se dicen cosas como estas, que las clubes para mujeres van en ascenso, están prosperando y son más que solo una cosa pasajera. Y ahí se habla sobre la importancia de que las chicas solo quieren divertirse en sus propios espacios exclusivos sin las miradas masculinas. Después dicen, los hombres han tenido sus Boys Only Clubs, o sea, grupos únicamente para hombres, desde el siglo XVIII. Y ahora los Women Only Clubs están avanzando con 150 oficinas en todo el mundo, sirviendo como espacios seguros con fenomenal trabajo conjunto y compañerismo femenino. Escuchen esto. Estos clubes sociales, personales y profesionales compartidos permiten a las mujeres recuperar su tiempo, así como su salud mental y profesional. ¿Ok? Entonces, son tan importantes para las mujeres que inclusive pueden ayudarlas a recuperar su salud mental, el poder tener este compañerismo con otras mujeres. Pero al mismo tiempo, cuando lo hacen hombres, estos son los artículos que se escriben. Los clubes solo para hombres, como los Freemasons, son la prueba de la desigualdad de género en el Reino Unido. No es de sorprender que una variedad de parlamentarios en Westminster, blancos y quizás adictos a todos los elementos de pantomina de Westminster, hayan buscado extender su predisposición furtiva a la vinculación masculina extrema. Entonces, es terrible, tóxico y nefasto, y no debería estar permitido que lo hagan hombres, pero cuando lo hacen mujeres es empoderamiento y debería ser avanzado y promovido. Pero, al fin y al cabo, si eso no describe el feminismo de la actualidad, pues no sé qué lo hará. Estamos hablando de un escenario en el cual un entorno en el que únicamente estén hombres, o inclusive en el que el grupo prevalente sea hombres, es visto como tóxico, es visto como nefasto. ¿Por qué? Si tu audiencia es principalmente hombres, algo mal estás haciendo. Y bueno, esto ha sido una pregunta que le han hecho a Jordan Peterson. Ustedes saben, Jordan Peterson me parece que sí tiene algunas posturas interesantes, pero, de la misma forma, me parece que mucho de lo que dice es woo-woo, woo-woo, ¿verdad? Es como Deepak Chopra versión 2022. Pero, al fin y al cabo, él tiene cierta utilidad en algunas de las cosas que dice. Pero yo he escuchado varias entrevistas, y una de las preguntas que con mayor frecuencia se le plantean a Jordan Peterson, especialmente desde el punto de vista de periodistas o de conductoras del programa que son hostiles a Jordan Peterson, es, ¿por qué crees que la gran mayoría de tu audiencia son hombres? ¿Por qué crees que eres llamado el rey de los incels? Una actriz que estaba en el, estaba en Doctor House, de ahí es la única, el único lugar donde la recuerdo. Una actriz que solía tener un rol en esta serie de Doctor House, hizo un comentario en el que llamó, si no me equivoco, esto fue lo que pasó, hizo un comentario en el que llamó a Jordan Peterson, el rey de los incels, y pues le han hecho esta pregunta muchas veces, ¿por qué tienes en la gran mayoría hombres siguiéndote? Entonces, es visto como algo negativo. Hay personas que en los últimos dos años han dicho, públicamente, medios de comunicación, es peligroso dejar, que a Max tampoco le gusta, a Max está muy molesto porque él quería ser parte también de un grupo únicamente para perros masculinos, ¿verdad? Y pues no lo dejaron, lo cerraron. El grupo, yo lo iba a llevar mañana más bien, cerraron las sesiones y ahora Max está ahí y dice, Acuaviva, ¿con quién voy a debatir? Acuaviva, ¿tú no me entiendes? Entonces, bueno, resulta que en escenarios como estos se ha dicho en los últimos dos años que es peligroso permitir que hombres se relacionen en este tipo de entornos donde no haya una mirada, una mirada de algún activista, alguna feminista, donde no se esté grabando y publicando en redes sociales, donde no se pueda saber qué es lo que están diciendo. Es peligroso que hombres hablen y que los medios de comunicación no puedan saber lo que están diciendo, ¿verdad? Y han utilizado de ejemplo, han dicho, miren lo que pasó el 21 de enero. Ese grupo que rompió, que hizo esto, aquello. Ese vino de las más profundas fauces, de los grupos radicales de hombres en las redes sociales. Estos grupos donde hombres van a hablar y van a radicalizarse y van a planear las estrategias nefastas con las cuales se van a apoderar del mundo. Entonces, utilizan esta narrativa una vez más para avanzar lo que hemos visto por tantos años, que es la idea de que cualquier noción de masculinidad, cualquier expresión de masculinidad, cualquier búsqueda de parte de un hombre, de ser un hombre más en el sentido de la palabra hecho y derecho, es algo negativo. Es algo que debería ser visto de la misma forma que si tú dices que estás muy interesado en empezar a estudiar las enseñanzas de cierta figura bigotuda de los años 30 y 40. Y pues en tal caso, tú estarías en un escenario en el cual, si lo haces siendo hombre está mal, si lo haces siendo mujer es empoderamiento. Y bueno, al fin y al cabo, eso es exactamente lo que estamos viendo. Ahora, esto termina llevando a que en la actualidad exista un grupo diminuto de escenarios, una cantidad diminuta de grupos en los cuales hombres pueden participar. Por ejemplo, en muchos se habla de los Freemasons, de los mazones. Y personas creen que cada persona que es parte de los mazones está involucrado en algún tipo de ritual de esto, de aquello. Miren, la inmensa mayoría de personas que son mazones únicamente están allí porque quieren estar en un grupo de hombres y porque quieren poder hacer actividades y un montón de cosas que hacen estos grupos. Hay eventos caritativos, van a... de cacería, o sea, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, básicamente, hombres, especialmente hombres de una edad un poco mayor, buscan compañerismo y se unen a este tipo de grupos. Eso es cierto, especialmente acá en Inglaterra, donde la gran mayoría de las logias mazónicas, pues la edad promedio es 89 años, ¿verdad? Entonces, que sí, ¿hay algo extraño que podría estar pasando? Bueno, quizás, pero eso ya es con la élite de dicho grupo, no con el miembro promedio. Pero lo que me parece curioso es que en la actualidad los grupos que quedan de ese tipo, que son únicamente para hombres que, por cierto, han estado bajo presión también. Han estado bajo presión por años los mazones para empezar a dejar, empezar a admitir a mujeres. Y una vez más, lo peor de esto es que los entornos en los cuales estas activistas feministas buscan entrar no son entornos en los que quieren estar, simplemente buscan estar allí porque quieren hacer activismo, porque quieren decir, ven, no me dejan entrar aquí, es por misoginia, por machismo, yo tengo el derecho de estar aquí. No es porque verdaderamente ven algo en una logia mazónica que les interesa. O sea, miren, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos un club únicamente para mujeres y miren, todo lindo y bello, así, airoso, mucha luz. O sea, un entorno muy bonito, ¿verdad? No es personalmente de mi gusto, ¿verdad? Este es tema de colores, se ve muy como una casa recién hecha. Acá en Inglaterra se llaman New Build Homes. Típicamente suelen tener cosillas muy parecidas a esta y el tema de colores es muy parecido. Así que no es de mi gusto, pero está muy bien diseñado, ¿verdad? Mientras que tú vas a un grupo únicamente de hombres promedio y tienes básicamente el meme. Tienes un meme. Tienes una cava de cerveza en el piso donde te puedes sentar, un televisor pegado a la pared, ¿verdad? Y tienes una neverita al lado y eso es todo. Tienes una ventanita ahí en una esquina si tienes suerte y listo. Eso es un grupo promedio, un establecimiento promedio únicamente para hombres. Entonces no es que las mujeres quieran estar allí verdaderamente. De la misma forma que actualmente mi audiencia está conformada por 72, 73% hombres y el resto son mujeres. Entonces es un número significativo el de mujeres en la audiencia y esto ha ido a un crecimiento en los últimos dos años. Pero lo que yo he notado es que cuando se hacen conversaciones, por ejemplo, en mi grupo de Telegram, que si no son miembros del canal y no son parte del grupo de Telegram privado, pueden ser parte del grupo de Telegram público. El vínculo para eso está en la descripción. Si no son miembros del Telegram público, todavía no sé qué están esperando. Allá se hacen conversaciones en vivo, live streams, publicaciones, en fin. Si no lo están, si no son parte de ese Telegram, pues únanse. Pero he notado que cuando hago programas en vivo por allá, el 95% de las personas que participan en esos intercambios suelen ser hombres. Hay excepciones, ¿verdad? Pero suelen ser hombres. Y esto termina siendo que la temática y las discusiones y los temas en general de los cuales vamos a hablar sean unos que típicamente no serían del interés de la mujer promedio. De la misma forma que un grupo que esté conformado 95% por mujeres probablemente van a estar hablando de temas que no sean del interés del hombre promedio. Está bien que mujeres y hombres tengan intereses distintos. Está bien decir que mujeres y hombres no son exactamente iguales en todos los aspectos. Que no tienen los mismos intereses, no quieren hablar de las mismas cosas, no se relacionan de las mismas formas. Entonces, ¿por qué está tan mal la idea de que personas puedan ir a estar, ya sea con hombres, si son hombres o con mujeres, si son mujeres, para poder intercambiar opiniones? Para poder hablar y para no tener que estarse preocupando por si digo esto, ¿de qué forma lo podría malinterpretar una mujer? O una mujer pensando, si digo esto, ¿de qué forma lo podría malinterpretar un hombre? Al fin y al cabo, estoy seguro que las mujeres que están viendo este video sabrán que la forma que ustedes hablan con sus amigas no es la misma forma que estarían hablando si en ese grupo de amigas estuviese un hombre. Estoy seguro que la mayoría de ustedes podrá aceptar que eso es cierto, especialmente porque he escuchado conversaciones varias veces de mujeres en donde únicamente o por lo menos la mayoría de estas personas que están hablando son mujeres y pues los temas que suelen discutir son cosas que probablemente no discutirían teniendo muchos hombres alrededor porque pensarían, ay, esto se va a malinterpretar o esto me va a dejar mal parada. Y de la misma forma hombres también lo hacen. Porque hombres en lugar de estar, por ejemplo, contando un chiste o haciendo un comentario que quizás otro hombre pueda entender el contexto, el por qué se dice, una mujer quizás lo pueda interpretar como que están diciendo algo terrible, horrible. Entonces, una vez más, una vez más, esto es todo un intento de hacer que por un lado tú tengas el empoderamiento femenino, los espacios únicamente para mujeres, espacios también para grupos minoritarios. Todos estos grupos minoritarios tienen sus propios espacios en universidades, por ejemplo. ¿Cuántas universidades ustedes no han visto en los últimos años que grupos minoritarios van y exigen tener su propio espacio, su espacio seguro? Nosotros somos latinos, necesitamos un espacio para latinos, somos musulmanes, necesitamos un espacio para musulmanes, somos esto, necesitamos un espacio únicamente para nosotros. Entonces, todos pueden tener espacios propios y exclusivos menos los terribles hombres. Y ni hablar de los hombres blancos, eso ya es otro nivel. Un grupo de hombres blancos, eso está en una lista de vigilancia del Estado, ¿verdad? Una lista de vigilancia. Se dice, voy a tener un grupo, un grupo mayoritariamente de hombres blancos. En fin, con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima, paz.